El Contralor General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, indicó que a partir de hoy 1 de julio se inicia la actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio para todos los funcionarios que ejercen un cargo de alto nivel y de confianza dentro de la Administración Pública. Destacó que el 31 de julio vence el plazo para cumplir con la obligación de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio, tal como lo establece la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.